bueno este es el momento deseado estamos acá en divisadero de piramar mira acá estamos acá contemplando un coche de la empresa costa azul estos son los que realizan viajes a piramar y hacia villa que se le parte lo que es el municipio de la costa acá vemos remises vemos como acá la gente también se prepara y bueno y acá vemos acá la tanda de los que van a abordar en instantes a este mismo tren bueno acá vemos la estación como quedó que esta estación se inauguró en el año 1949 por el gobierno nacional de todo pensamos que era una estación original del ferrocarril sur hacemos una toma a esta formación caos 593 como había dicho actividad de españa que esta formación fue reparada en talleres mechita y que hoy por hoy como decía que presta servicio para el corredor general guido piramar vemos acá con los colores originales de trenes argentinos como quedó denominada formaciones camellos bueno acá salimos de acá de lo que es la estación bueno como acá la vemos que esta estación en reiteradas oportunidades tuvo su clausura en el año 67 y en el año 1996 tuvo su reinauguración bajo la empresa ferrobares luego también este tubo también es tuvo también su reinauguración en 2000 2010 en 2011 y que entre 2015 2016 tuvo su tuvo su cierre y ahora en 2021 tuvo de vuelta a su reinauguración de servicio bueno mientras que allá a los lejos podemos visualizar el tanque de agua es un tanque me parece que es el tanque de agua original del ferrocarril sur y le sacaba de mojente mientras vemos taxi remises bueno esto es todo lo que estamos dejando acá en el día de la fecha y ahora bueno y ahora nos vamos a preparar para para la vuelta vemos como acá realmente de acá la vuelta del tren hizo falta y cuánta falta que hizo así que bueno mientras que le hacemos una toma acá a lo que es el edificio de estación mientras nos vamos a preparar para hacer la fila y regresar nuevamente bueno esta estación que posee este un solo andén mientras que vemos una vía segunda vía tercera que la otra donde atracaban las bandejas automóvileras cuando era el corredor principal de ferrovares que bueno que es un servicio que el ferrovares llega acá desde el año de 1996 hasta 2014 2015 aproximadamente que bueno con esto lo dejamos todo y bueno saludos desde acá desde el visadero de piramar y ahora en instantes haremos la fila para regresar nuevamente a general madariaga saludos gracias 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 Gracias.